¿Cómo analizaremos el proceso de generar valor para las organizaciones a través del correcto funcionamiento de los procesos en la empresa? Para iniciar, estudiaremos conceptos introductorios como el rol del gerente de operaciones y la relación que hay entre productos y procesos. A continuación veremos las funciones y los procesos, cómo las funciones tienen que ver con la jerarquía de la empresa, mientras que los procesos tienen que ver con la orientación hacia el cliente o el mercado. Continuaremos analizando en detalle el producto y cómo la empresa debe generar innovación. Hay innovaciones que son radicales o innovaciones incrementales que permiten a las empresas diferenciarse y generar más rentabilidad. Seguiremos estudiando en detalle el proceso y la relación que hay entre las diferentes actividades en la empresa. Cada una de las actividades en una organización debe generar valor a largo plazo para esta. Luego seguiremos con los conceptos de planta. Planta es el lugar donde se realizan las operaciones productivas. Toda organización, sea de bienes o servicios, tiene una o varias plantas donde ejecuta sus actividades y estas deben ser ubicadas y diseñadas adecuadamente. Seguiremos analizando el trabajo. Toda organización requiere personas. Estas personas deben trabajar en equipo, deben estar motivadas y deben ser adecuadamente preparadas para un trabajo productivo y con seguridad. Seguiremos con el control de la calidad, ya que una vez que se ejecutan las operaciones es necesario analizar los resultados para asegurarnos que estos sigan generando valor y se hagan cada vez de la mejor manera. Y finalizaremos hablando del control de las actividades productivas. La empresa debe ser considerada como un sistema y asegurarnos que el cliente siempre recibe lo que se le está ofreciendo. La empresa debe ser considerada como un sistema y asegurarnos que el cliente siempre recibe lo que se le está ofreciendo. La empresa debe ser considerada como un sistema y asegurarnos que el cliente siempre recibe lo que se le está ofreciendo. La empresa debe ser considerada como un sistema y asegurarnos que el cliente siempre recibe lo que se le está ofreciendo.